Hola soy Marmotas, bienvenidos al video de esta semana titulado los 5 famosos mejor pagados en canal 13. Antes que todo te invito a suscribirte a mi canal y activa la campanita, de esta forma estarás actualizado en mi contenido. Tampoco olvides dar me gusta a mis vídeos y dejar tu comentario, el cual es muy importante para mí. Comencemos. Al verificar el rating de Sintonía Nacional, se puede detallar la presencia de canal 13 en los primeros lugares, en las diferentes franjas horarias y esto a su vez la conlleva gozar de jugosos acuerdos publicitarios. Con los cuales se es capaz de ofrecer millonarios contratos a sus estrellas más reconocidas. A pesar que este suele ser un tema que se maneja con mucho hermetismo, hace un tiempo atrás se filtró una información muy detallada al respecto. Revelaría al menos un evidente top 5 de las personalidades con los mejores sueldos. Ciertamente, mucho ha pasado desde entonces, incluyendo un aumento de pérdidas en el presupuesto del canal, motivado por la crisis económica ocasionada por la pandemia. Sin embargo, las presuntas cifras originales sin duda podrían dejar sin palabras a muchos. Claramente, esto está muy lejos del sueldo que reciben muchos o la gran mayoría de los chilenos en la actualidad. Sobre todo en los tiempos actuales, donde todos los productos o servicios suben los precios constantemente y los sueldos se mantienen en lo mismo. Pero la culpa no es de los rostros de la televisión, sino de las mismas personas que los levantan y apoyan en sus programas. El filtrador tuvo acceso a un reporte en el que se evidencia el millonario sueldo que la planta televisiva mantiene con ciertos famosos, quienes son claramente las figuras anclas de la señal, con sus exitosos programas. No. Porque cada día nosotras amanecemos diferente, un día nos gustamos, un día no, y la persona que tenemos al lado nos encuentra igual, pero nosotros sabemos que estamos distintas. Y hay veces que un maquillaje resulta y a veces que no, porque somos súper cambiantes, somos así. Y esa es nuestra gracia también. Entonces yo diría que hay algo que siento que nos falla. La primera de la lista sin sorpresa alguna sería Tonka Tomisic, con sus 26 millones de pesos mensuales, lo que la catalogaría como una de las mejor pagadas en la televisión nacional. Aunque en el último tiempo Tonka no lo ha pasado muy bien y en cierto modo ha sido cancelada por el público. Desde que se destapó el caso de los relojes VIP, que involucran a Marco Antonio López, conocido popularmente como Paribet. De todas maneras, la conductora tiene un contrato con Canal 13 hasta el año 2024, por lo que sigue persiguiendo su sueldo a pesar de no tener un programa de televisión. La animadora de Bienvenidos se diferenciaría y por mucho del resto de sus colegas. Sin embargo, la inactividad televisiva de la animadora estaría a punto de terminar, ya que hay rumores de que el canal privado la incorporaría a un programa del área de entretención. Según se informó, Tonka Tomisic se integraría al programa Aquí se Baila, el cual anima en la actualidad a Sergio Lagos. que hago el mismo recorrido y vengo a la misma calle todos los días. Sí, pues mucho más, ¿no? Y aquí, bueno, y Colonial y otras cosas que... Algunos bares. En esta época, bares, claro, esta plaza, que he tomado el agua de esa plaza en el programa, fiestas, no, de todo. El segundo de la lista sería Martín Cárcamo, con unos 16 millones de pesos. Esto gracias al éxito de la primera temporada de su programa, De Tú a Tú, el cual ya se encuentra en la actualidad en su segunda temporada, en calidad de visita de muchos de los invitados actuales del programa, la mayoría artista detalla internacional. Después de la primera temporada, quedamos con sensaciones increíbles. Nosotros partimos con un programa íntimo, un programa donde se creó un formato que tenía que tener diferencias con otros programas de conversación, que han existido históricamente en el mundo entero, dijo en un comienzo. Respecto a la segunda temporada del programa de conversación, Cárcamo aseguró, tengo la expectativa de hacer un ciclo que mantiene el mismo espíritu del primero, de no ser un programa pretencioso, pero sí obviamente buscar ampliar el registro de protagonistas. Viajamos a Estados Unidos, a Buenos Aires, vamos a tener a mega estrellas internacionales, hacemos programas en mi casa, pero también en las de los protagonistas acá en Chile. Por los nuevos entrevistados, Martín comentó que todos lo marcaron de una u otra forma, porque cada uno tiene una historia por conocer, desde el más exitoso y reconocido, hasta las personas que están recién comenzando su vínculo con el público. Y eso es bien potente, porque pareciera ser que cuando uno vive algo, muchas veces es el único que está viviendo esa situación, y tú después escuchas los relatos de personas que han salido adelante, que son mega estrellas y han vivido situaciones muy difíciles, y han tenido que tomar decisiones complejas en sus vidas. Y eso yo creo que va a identificar mucho al público, y puede dar herramientas para enfrentar sus propios momentos difíciles. Lo único importante de la música es la creación y la fuerza que la música te entrega. Canal 13 tendría, como el tercer mejor pagado en su plantilla, a Sergio Lagos con 14 millones mensuales. Cerrando así el reglón de los dígitos millonarios, recordemos que Lagos se encuentra en la actualidad en Aquí se Baila. Más que un exitoso programa, ha tratado de llamar la atención más que nada por sus polémicas, o por los concursantes. Algunos han sorprendido, incluso Lagos ha sido parte de las polémicas, al enfrentarse al jurado del programa en una oportunidad por cambiar las reglas del programa. Dentro del jurado se encuentra la insoportable, Francisca García Guidobro. Bueno, entré cuando tenía 14 años, en un grupo de baile que en ese entonces se llamaba Tip Top. Estuve dos semanas en él, y después Antonio Menchaca me trajo a Sábados Gigantes. Lo seguiría en el cuarto lugar, Raquel Argandoña, gracias a sus 9 millones de dólares, lo que la hace como una de las panelistas más acaudaladas del país. En la actualidad Raquel se encuentra sin programa. La animadora adelantó parte de lo que será Raquel Forever, su nueva apuesta en redes sociales que parte con todo y que irá cada miércoles, entre las 20.30 y las 21.30 horas. La animadora adelantó que voy a hacer lo que creo que la gente quiere ver y nunca ha tenido en televisión, un programa de conversación de Raquel. Bajo el nombre de Raquel Forever, la rubia retorna así a un espacio desde su cuenta de Instagram, donde tendré invitados y conversará de diferentes tópicos, como salud física y mental, belleza, algunos tips para mantenerse con energía y jovialidad, tendencia, estilo, seducción, sexo y mucho más. No me arrepiento tampoco de lo que hice, no me arrepiento de las cosas que probé, porque siento que no sería el gallo que soy hoy día. Claro, como que pasé por todos esos submundos bien, así como, bien asquerosiento. El presunto top 5 se cerraría con un empate en la quinta posición entre nada más y nada menos que Pancho Saavedra y Polo Ramírez, quienes habrían firmado un contrato valorado en 8 millones de pesos mensuales. Lo único malo de esta situación es la saturación de Pancho Saavedra. El tipo aparece en todos lados, al final terminará aburriendo a la audiencia, además de ser noticia constantemente en las redes sociales o la prensa por alguna situación de su relación de pareja o similares. El tema es mantenerlo en la palestra, lo cual al final será perjudicial para él y para nosotros los televidentes que debemos soportarlo. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias.